Y sí, efectivamente, como lo adelantabas, los ojos del mundo están en Ucrania. El presidente de este país, Volodymyr Zelensky, dijo ayer que su país pasó una noche brutal con bombardeos de áreas residenciales y estructuras civiles. Por su parte, Moscú afirmó haber rodeado totalmente dos grandes localidades del sur, cerca de la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Por primera vez, también el ejército ruso reconoció bajas, aunque sin precisar cifras. Y mire, también le cuento que miles de personas se manifestaron ayer en todo el mundo en apoyo a los ucranianos. En Berlín, unas 100 mil personas salieron a las calles y llegaron frente a la puerta de Brandenburgo portando banderas amarillas y azules de los colores nacionales de Ucrania. Los organizadores de las manifestaciones estimaron que hubo medio millón de participantes. En Francia, cientos se reunieron en el corazón de la capital, al igual que en Roma, Estados Unidos y Rusia, aunque en este último hubo más de 2 mil manifestantes detenidos.